En el último Consejo Federal de Salud se estableció que esta dosis adicional de triple viral y de polio es obligatoria para el inicio del ciclo lectivo del año 2023. Así que esto creo que es una comunicación importante porque se va a exigir con el resto del calendario de vacunación. Hasta el 11 de diciembre seguimos con esta fuerte apuesta a lo que hace a esta campaña que cuando uno habla de campaña es un corto plazo y de alto impacto y que estamos teniendo por suerte en casa a casa buscando a nuestra gente tratando de lograr alcanzar el 80% que es lo que nos exigen a nivel nacional. Ya se arrancó también con lo que es la quinta dosis del COVID, ¿no? Sí, nosotros recomendamos primero completar los esquemas de lo que fue el primero y el segundo refuerzo. En el primer refuerzo alcanzamos un 70%, en el segundo refuerzo solo un 30% y por supuesto todas aquellas personas más de 50 años con factores de riesgo o aquellas personas más de 12 años que tengan algún inmuncompromiso, ya tienen disponible lo que es este tercer refuerzo o quinta dosis en los centros de salud que está disponible porque hemos descentralizado la vacuna. Aquí en Semafé, el Hospital Iturraspe y ATE como vacunatorios. Ya no están más los megavacunatorios porque es un momento donde la logística de la vacuna permite que en cualquier centro de salud la tengamos disponible.